...y lindos galitos entre sus almenas. Torre de ilusión donde juntos llegan el humor, la sátira, la paz y la guerra, la crítica audaz, la escena más tierna y la más mordaz e increíble mezcla. Esto es una falla, ilusión, quimera, fiesta, luz, sonido, música y hogueras. Grandes monumentos aún de cartón piedra y efímera vida que terminen tea, magistral metáfora de nuestra existencia. Mientras, brilla el fuego en todo Valencia y brotan las lágrimas entre las falleras.